Desde la sociedad, regresamos. Buenas tardes, nos encontramos en su programa Desde la Sociedad en la segunda parte de análisis de la publicidad. Nos encontramos ahorita en compañía del licenciado Hipólito Quintana, quien es diseñador gráfico, licenciado en diseño gráfico, y nos está ayudando a comprender un poco acerca de la publicidad. En el bloque anterior hicimos un análisis de la campaña de Pepsi Generation Next. A continuación vamos a proseguir haciendo ahora un análisis acerca de la campaña de Coca-Cola. ¿Nos podrían pasar al primer comercial, por favor? ¡Suscríbete al canal! To love somebody To love somebody The way I love you Oh, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like The way I love you Bueno, este anuncio nunca lo había visto y la verdad ahorita lo acabo de disfrutar bastante. Se me hizo un anuncio bastante divertido. Pero, ¿qué nos puedes decir de él? Este, a diferencia de Pepsi, Coca-Cola trae un enfoque muy, o sea, totalmente distinto. Primero que nada, ya está posicionado. No tiene que venderse. La gente va a seguir consumiendo. Sí, no necesita contratar o pagar millones a ninguna estrella. ¿Por qué? Pues porque ellos ya son una estrella. Ellos ya son la estrella. Ellos son la estrella. Realmente, ellos se dan el lujo de que si una estrella quiere, ah, pues, mochata tú, ¿no? Sí, sí, es más publicidad para esa estrella que para Coca-Cola. Para ellos que para Coca-Cola. Ahora, Coca-Cola, a diferencia de Pepsi, primero que nada, vamos, es más viejo. Ahora, Coca-Cola es impositivo. O sea, se impone. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Coca-Cola, primero que nada, maneja emociones por dentro de la familia. Es, por ejemplo, tú creciste tal vez en un hogar donde, bueno, compraban Coca-Cola. Entonces, a ti, por default, empezaste consumiendo eso, más que consumir otro producto. La gran mayoría de los hogares originalmente consumían Coca-Cola. Y generalmente, pues, en los anuncios como este vemos, era familia, una familia feliz. De hecho, en otros promocionales que vienen ahorita que vamos a ver, es el cómo Coca-Cola maneja, este, el sentimiento de familia. Coca-Cola mantiene la familia unidad, es lo que siempre te dice. Entonces, ¿yo a quién le sigo vendiendo? A mi público, yo le sigo vendiendo a mi público de siempre. Ellos van a hacer que sus hijos consuman mi producto. O sea, no tengo que ganarme la generación nueva, a diferencia de Pepsi. Pepsi se está ganando a la nueva generación. Y Coca-Cola continúa con las familias, y las familias quienes están educando a la nueva generación. Ahora, ¿qué pasó? Hubo un punto de debilidad para ellos en el momento de que entra una rebeldía, en que entra el, que la juventud ya hasta cierto punto tiene más conocimiento que el adulto. De muchas cosas. De eso se agarra Pepsi. Ok, de esa separación que existe. Esa separación que hay ahora. Ajá. Entonces, vamos haciendo esto. ¿Qué hago con yo Coca-Cola? Te manejo tus emociones. Tú quieres recordar a tu familia unida. Quieres recordar cuando estabas con tus papás, tus abuelos. ¿Y qué estaba en el centro de la mesa? Coca-Cola. Coca-Cola. Entonces, tú ahora, por cinco, por treinta segundos de promocional que te voy a aventar, vas a querer ese sentimiento otra vez. Ok. Tal vez durante un rato, porque la vida de ahora es muy diferente a la de aquel entonces. Ya realmente una familia que se sienta a comer junta, realmente es difícil. Es difícil, sin embargo, el anuncio que ahorita estábamos viendo de Coca-Cola no estaban sentados en la mesa. Es como un pasar imágenes de la familia, de lo que es, las vagancias del niño. Más bien es como el sentirte en general en familia, más que en la mesa. Es la sensación, sí. La sensación de la mesa es Navidad. Sí. Ahí es cuando siempre va a estar en el centro. Pero si te fijaste, la Coca-Cola estuvo en la mesa en un principio hasta que el niño la tiró. Sí. Ahora, este es otro promocional que duró poco tiempo. Se llama Coca-Cola Life. Cambiaron los colores momentáneamente para hacer un promocional de la vida Coca-Cola. La vida que tú vives. O que te gustaría vivir. Sí. Realmente te manejan a que tú lo vives. Ah, ok. Realmente siempre lo has vivido, pero no lo sabes. Ah, ok, ok. O sea, me enseñan lo que yo no sé que estoy viviendo. Sí, o sea, la vida Coca-Cola es la vida que tú tienes, pero no es así. Realmente es la vida que yo te doy. La vida que te estoy prometiendo. La unión que necesitas. A través de Coca-Cola, tu familia va a ser así. Sí. Ahora, digamos por los 30 segundos. Ah, te dices, no, pues yo la coca. De repente te sale el trabajo, que tu hijo tiene trabajo de equipo y se fue a, no sé, a la casa de un amigo. Pero pues la Coca-Cola ya está. Pues sí. Sí, sí, definitivamente. Bueno, ¿podemos ver el que sigue? Sí. Vamos a ver el que sigue. Siempre hay una canción que te puede cambiar. Navidad, navidad, siempre unidos, navidad, alegrías compartidas para dar, para amar, navidad, para amar, y un deseo en navidad, todos juntos. Una vez, navidad, navidad, dulce navidad. Ok, bueno, ¿qué nos puedes decir de este promocional? Vuelvo al punto de lo que decíamos ahorita de que, ¿quién estaba al centro de la mesa? Coca-Cola. No es qué, es quién. Sí, sí, ya es parte de la familia. Sí. Ahora, algo muy importante, si lo pudieron notar, es de que, ¿quién tenía la Coca-Cola en la mano? Bueno, pues el papá, el jefe de la familia, ¿no? Jefe de familia. Ahora, si se fijan, no lo soltó. Y hubo un momento en que está volteando a todos, ver a toda su familia, pero él con la Coca-Cola en la mano. Es un cetro, es como si fuera un rey. Nos da esa posición de poder. Oh, la Coca-Cola le da esa autoridad. Esa autoridad. Es el trono de él y la Coca-Cola es su cetro. Y al último, él compartió ese cetro, ese poder, que nos da la unión de la familia, con quien no pudo estar con ellos, que tenía que trabajar. Ah, y esa parte no me había fijado. Entonces, la Coca-Cola nos da ese sentimiento de unidad familiar, ese, aunque sea fría, ¿verdad? Ese calor, ¿no? De familia. De familia. Ahora, algo muy importante. Nos sigue dando la familia, pero no nos está quitando la idea del poder que te doy. La fuerza que te estoy dando. Por eso es que el jefe de familia es quien tiene la Coca-Cola. Ahora, nos dan a entender como que es el hijo mayor de él que está trabajando. Entonces, hasta cierto punto, le está pasando ese poder, esa fuerza. Oh. Esa posición ante la familia que él algún día va a tener. Y él la va a tener que pasar a la siguiente generación. Ok. Posición de poder que se va transmitiendo, pero la Coca-Cola, más que ser una Coca-Cola, es un miembro más de esta familia. Es un miembro de la familia. Ok. Qué interesante, ¿no lo había visto? Coca-Cola no es qué, tiene mucho tiempo de ser quién, porque te acompaña en tu mesa. Es parte de tu vida, del calor de tu hogar, es parte importante y fundamental de tu vida, la Coca-Cola. Este, es como te dije en el, vaya, en el bloque anterior, este, es la vida que yo te doy. La vida que yo te doy. Por eso era la campaña de Coca-Cola Life. La vida que te da, o sea, la vida que tienes gracias a Coca-Cola, pero el verdadero mensaje es la vida que Coca-Cola te da. Y sigue moviendo esas emociones, porque el hecho de que ponga la familia unida a las personas que a lo mejor no la tienen cerca, les hace recordar cuando estaban pequeños, cuando se sentaban en la mesa, cuando estaban con sus papás, o a su familia que ya haya creado. Pero, me pongo a pensar un poco también en la campaña de Pepsi y pienso, bueno, a lo mejor este, el Generation Next, este, en cierto tiempo de la juventud te pega mucho, pero llega un momento en que a lo mejor quieres tener tu familia. Sí. Y vuelves a Coca-Cola. Volvemos al punto, uno de los poderes más fuertes que tiene la publicidad es saber manejar la nostalgia. La nostalgia, la emoción, el interior del individuo. Y ahora, tristemente, estamos en una época en que los niños ven esos anuncios y hay niños que jamás lo han tenido. Y mueve, sigue moviendo la emoción, porque pueden decir, yo quiero eso. Yo quisiera eso, pero, ¿quién está a tu lado? Porque no puedes tener eso. Pues la Coca. No, aquí es donde cambiamos. A ver. Aquí es Pepsi. Aquí, ahora yo estoy contigo porque no puedes tener, tu situación ya no te permite tener lo otro. La vida de hoy en día no es como te la pinta. Ok, por eso ya le dicen este quién está. Sí, tú estás solo, necesitas fuerza. Oh, ok. Ok, ¿traemos todavía otro de Coca-Cola? Sí, creo que sí. Sí. Ok, vamos a ver el siguiente. 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 Bueno, pues no sé si estoy viejita, pero a mí los anuncios de Coca-Cola me mueven muchas emociones. Las emociones más que los de Pepsi, posiblemente es cuestión de la edad, pero las emociones que va moviendo Coca-Cola, a mí se me hace muy muy interesante. No me había sentado nunca a analizar esta parte donde vemos cómo realmente impacta a la psique, al interior del individuo. Este último anuncio, ¿qué es el último anuncio? Este, realmente, en un resumen así, corto, te está manejando que, o sea, todo mundo vemos la violencia que hay a nuestro alrededor. También nos sobresatural, vale aclaro, hay cosas buenas, no todo lo que está pasando es malo, hay cosas buenas, pero ya volvemos a un punto que dije desde el principio, que vende el morbo. Entonces, vemos mal, compramos mal, ahí está tanta publicación amarillista. Sí, sí. Y que ya es una, en mi opinión, son faltas de respeto. Sí, sí, tanto periódico que en la ciudad nos venden de ese tipo y es increíble, a mí me fastidia mucho en lo personal que me pongan enfrente el periódico con la foto más amarillista que pudieron haber encontrado. Y acaban con la dignidad de las personas que ya ni siquiera están con nosotros. Y con mi propia dignidad, con la dignidad del individuo que lo está viendo, ¿cómo puede ser que como sociedad permitamos que se presenten esas cosas? Entonces, ¿qué hago yo Coca-Cola? Veo de que, ah, te están bombardeando de violencia. Debo decir, ¿sabes qué? No todo es violencia. No solo uno a la familia, uno al mundo. En la paz. Soy un embajador de paz. Y se va en esa emoción que nosotros necesitamos, esa estabilidad, esa seguridad, esa tranquilidad. Que tanto requerimos, pero que en realidad hasta cierto punto sí tenemos. De no ser porque estamos buscando. Sí, sí. Esas cosas que no debemos de buscar. Sí, sí, cuántas veces más en el internet buscamos los accidentes, buscamos los asesinatos. Sí, tanta gente de que está viendo cosas de que, ay, pues pasado esto, mataron a este, está el no sé quién colgado. Pero, ¿por qué buscas eso? ¿Qué necesidad tenemos de estar buscando lo que es algo que representa un fin? O sea, algo terminal. O sea, cuando realmente podemos ver situaciones de vida, de la vida sigue sin tener que estar viendo estas situaciones. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, ¿sabes qué? Porque sí, se fabrican un mundo de armas, pero los juguetes no se han dejado de fabricar. ¿Y qué pasó al final? Te maneje juguetes, te maneje una mamá haciendo pasteles. Al último, hay tantas personas compartiendo una Coca-Cola. Entonces es, hasta cierto punto, yo soy quien los une. Yo te doy esa paz, yo te doy esa unión, yo te doy esa tranquilidad, y si continuamos consumiendo esa Coca-Cola, pues vamos a estar bien. ¿Por qué? Pues porque nos hace felices, nos une, nos da paz, nos hace hermanos, nos hermana. Bueno, nos da, perdón, nos da la situación de amistad y hermandad que nos daban otras cosas antes. Que antes no necesitábamos, no las extrañábamos, ¿por qué? Porque las teníamos. En cambio ahora, ahora las tenemos. Pero es tanto el bombardeo publicitario que te dicen, ya no están aquí, son cosas de tu pasado. Y para las nuevas generaciones es, nunca lo tuviste, nunca existió. Entonces, ¿qué hago yo Coca-Cola? Ah, bueno, agarro a los niños. Sí existe, sí está para ti esa paz, pero es por medio de mí. Oh, qué interesante. Contrastando un poco ya los dos, tanto a la campaña de Pepsi como a la de Coca-Cola. ¿Qué nos podrías decir en ese contraste? ¿Cuál es la situación? Pepsi, al momento de encontrarse en un segundo lugar, ha cambiado su imagen infinidad de veces. O sea, la ha cambiado, la ha cambiado, la ha cambiado, la ha cambiado. Nos sigue hablando de renovación. Siguen hablando de que, o sea, ellos realmente dicen, necesito este cambio para cambiar yo junto contigo. Junto contigo, nueva generación. Coca-Cola, ¿quién es? No necesito cambiar. Soy el rey. Yo conservo mi lugar. Puedo compartirte ese lugar. Ahora, yo soy el rey. Es como veíamos en el anuncio de Navidad. Tú eres el rey, pero solo si me tienes en tu mano. Pues sí. O sea, soy el cetro, soy la corona. Volvemos al punto. Yo, Pepsi, me enfoco a generaciones jóvenes, me enfoco a darle fuerza a la juventud, a darle una identidad. Sí, no, porque hubo, ya habíamos comentado, hay esa pérdida de identidad en la juventud. Entonces, la Pepsi viene a decirte, esta es tu identidad. Y a través de nosotros te empoderamos y te damos una identidad nueva para que te sientas bien. Sí. Y viene Coca-Cola. Bueno, ahora Pepsi está más orientada al individualismo. Viene la Coca-Cola a intentar hacer... La familia. La familia. Pero, volvemos al punto, ¿quién es quien tiene el mando? Siempre va a ser el jefe de la familia. La Coca-Cola siempre va a estar junto al jefe de familia. Ajá. O sea, es la diferencia. O sea, yo te... O sea, tus papás te heredaron Coca-Cola. Sí. Pepsi. No recibes herencias. Sé tú mismo. Sé Pepsi. Bueno, yo viendo las dos campañas, dentro de las cosas buenas o malas, yo las veo... O hasta cierto punto, bastante positivas. Las dos están fomentando algo positivo en el individuo. Uno es el empoderamiento, el tener una identidad, aunque sea copiada. Pero, pues, bueno, hay personas que requieren de algún tipo de identidad, de sentirse reflejadas en alguien más. ¿Por qué? Pues porque ha habido esta pérdida de identidad tremenda, gracias a nuestra globalización y a los modelos. Ahora, hubo un momento en que Coca-Cola no le interesaba el ser el rey. O sea, solo te me voy a anunciar, porque tú vas a seguir consumiendo. Ajá. O sea, tú vas a seguir teniéndome... Anúnciete lo que te anuncie, la cosa más tonta. Hubieron anuncios muy tontos de Coca-Cola que tratan al público realmente como si tuvieran... No sé, o sea, realmente que fueran tontos, o sea, no hay otra definición. Pero hoy en día, esos anuncios ya no los consigues. Coca-Cola se cargó de eliminar cada uno de los anuncios. Porque hasta cierto punto les pegarían el .05% de la bolsa, ¿verdad? Pero, ¡les pegó! Les pegó algo, güey. Ahora, viene algo. Pepsi conservó la generación joven. No había más... Hubo un momento en que fue tanta la rebeldía ante el rey. Ajá. Que les pegó. Entonces, llega Coca-Cola cero. Entonces, quiero ganarme a la generación joven. Pero otra vez sin artistas. Tú dándote, según tú, una identidad. Pero al último, la campaña no funcionó porque queriéndonos la juventud, sí necesita de esos ídolos. Sí. Para que te funcione el meterles la idea, meterles el producto. Ok, se requería de esa identidad que te va dando Pepsi. O Pepsi, y bueno, dentro de Coca-Cola, también el mover esas emociones, esos sentimientos, pues lo lleva a posicionarse. Bueno, a mantener la posición que ya tiene. A mantener la corona. Que ya tiene completamente ganada. Sin embargo, ambos manejan algo positivo que pudiese ayudar al individuo, ¿no? ¿Cuántos adolescentes se encuentran a veces un poco perdidos sin tener una identidad definida? Y entonces, a veces a través de estos ídolos podemos emerger y encontrarnos a nosotros mismos. O cuántas veces los individuos nos sentimos solos. Y bueno, pues Coca-Cola de alguna manera te dice, aquí está tu familia. Obviamente a través de Coca-Cola y a través de Pepsi. Y a través de una necedad que habíamos empezado platicando de esa necedad que es, no necesitamos una Coca-Cola ni una Pepsi para comer. Pero ahí va a estar. Ni para tener familia, ni para tener identidad. Pero dentro de todo, sus campañas se manejan con ciertos valores y ciertos mensajes positivos. Que son, o sea, que realmente sí son requeridos. O sea, yo no estoy diciéndote, son malos. Pero sabemos que el verdadero, la verdadera intención de ellos es vender. No, sí, definitivamente. O sea, nunca vamos a dejar eso de lado. Sí te está dando un buen mensaje, pero yo sigo vendiendo. Ok, ok, bueno. O sea, lo mío sigue siendo el negocio. Ok. ¿Qué podríamos concluir de estos anuncios para ver un anuncio más acerca de otro tema? Este, realmente es, yo lo que sugiero es de que veamos realmente lo que se nos está vendiendo. Ambas cosas no tienen, o sea, son ejemplos muy claros de diferentes ideologías. Ambos nos están dando cosas buenas, pero esas cosas buenas ya las tenemos. No necesitamos de un producto que nos haga creer que las tenemos. Solo utilizando un poquito la publicidad de Pepsiva, es tomar una posición y salirnos de la situación que nos envuelve en los medios. Y esos mensajes, darlos nosotros mismos. Ser congruentes como personas y buscar nuestra propia identidad y generar nuestros propios recursos. Evitar seguir siendo esta generación perdida que durante tanto tiempo no ha sabido hacia dónde dirigirse ni cómo dirigirse. Ahora, hay un detalle muy fuerte. Realmente, por ejemplo, cuando nosotros estábamos niños, tú veías cierta caricatura, tú veías algo, tú veías un deporte. Y tenías una pasión por algo. Todos llegamos a tener algo que nos apasionaba, que nos encendía, que nos alborotaba, que lo queríamos hacer sin importar qué. Hoy, tristemente, las nuevas generaciones no lo tienen. No lo tienen, no lo tienen. O sea, dependen 100% de lo que le digan los medios, porque no hay quien más se los diga. Sí, sí, definitivamente la familia cada vez se va separando un poco más. La familia tradicional del siglo pasado se ha ido separando y se ha ido desintegrando un poco. Va cambiando sus formas y, bueno, pues es la tele, es el internet, un poquito el radio, quien nos dice cómo y qué debemos de ser y hacer. ¿Y quién debemos de ser? ¿Quién debemos de ser? Bueno, pero eso en otro momento podemos empezar a ver eso con otros comerciales que nos van a llevar precisamente a ello. Aquí, a mí en lo personal, me ha tocado trabajar con adolescentes y ese es el problema que yo he encontrado en ellos. No saben qué quieren, no saben qué les gusta. Y si tú no sabes qué quieres, te va a pasar como en Alicia en el Párez de las Maravillas, cuando llega con el gato y le dice Oye, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le pregunta, pues ¿a dónde quieres ir? Entonces Alicia le dice, no sé. No sé. Y el gato le contesta, ah bueno, cualquier camino entonces es bueno. Que de hecho eso estaría suave porque es una analogía muy suave la de los dos libros. Sí, es precisamente como las generaciones no saben a dónde quieren ir, pues vamos hacia donde sea y no tenemos un rumbo, no marcamos un crecimiento como sociedad, porque cada quien jala para cualquier la. Sí, ahora hay algo muy peligroso hoy en día, el que crea que tiene poquita voz, ¿se va a llevar a todos? Sí, porque aparte es el único que va a hablar. Sí. El que tenga un poco más de idea. Bueno, pues para ir concluyendo este programa del día de hoy, ¿qué te parece si vemos un anuncio con mensaje de responsabilidad social? ¿Qué te parece si vemos un anuncio con mensaje de responsabilidad social? Tanto peca el que mata a la vaca, como el que se calla, como disco se raya. Tú haz algo si lo estás viendo, hay alguien en el suelo y se están riendo. Se cree mejor pero solo es un cuadrado, si él cree que tú eres débil, está equivocado. ¿Quién se cree mejor por faltarte al respeto? Debe ser muy tonto y con cero intelecto. No te hace más fuerte el bullying. ¿Quién se cree mejor por faltarte al respeto? Debe ser muy bobo y con cero intelecto. No te hace más fuerte el bullying. ¿Tienes el valor? No te hace más grande el bullying. ¿O te vale? Bullying. Bueno, acabamos de ver un anuncio que habla acerca del bullying y lo que no debemos de hacer. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello? Realmente este anuncio está tratando en una campaña en contra de lo que es los abusones que les decíamos antes. Y que ahora está una idea medio distorsionada de lo que realmente es el abusón o el bullying. Ahora simplemente nos lo están poniendo en, o sea, una, una, el anuncio está un tanto exagerado. Porque simplemente al que nos ponen de bullying con la cara tapada, nomás le faltó pistola. Sí. Realmente nos lo pusieron Bill Maleante. Y es un, el que es el abusón, el que hace el bullying, es una, es un niño normal. No va a andar disfrazado, no va a andar así con tapabocas acaso y me siento matón. Bueno, sí, yo lo podría ver con una analogía un poco más psicológica que muchas veces esos niños que practican bullying son personas precisamente que están atadas, que no pueden hablar, que no pueden expresarse y que han sido violentadas de alguna manera. Sin embargo, un niño normal lo va a ver y va a ver un maleante y va a comportarse como el maleante. Pero sí este, dentro de una analogía psicológica yo te puedo decir que la mayor parte de los bullies, de las personas que abusan, son personas víctimas de violencia. Sí, 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 sí. O sea, eso no lo niego en ningún momento. La cosa aquí es de que… No fue un manejo adecuado. No, es un, es un, de hecho es un mal manejo, ya que, este, digamos, somos una sociedad que por parte de los medios estereotipa. Entonces, ahí, ahí, o sea, es el manejo clásico que te da la televisora que hace el anuncio de quién es el malo. Y cómo debe de ser. Y cómo se ve, cómo debe ser tú, o sea, tú no debes hacer así. Y no es cierto. O sea, si lo viéramos en el aspecto como tú lo dices, de que son personas con ataduras, que realmente se esconden, o sea, que están escondiendo su sufrimiento, causándole sufrimiento a otros. Sí. Ahí estaría bien. Pero ahora, vamos al, a lo que dice la canción. Está una chava cantando diciendo, con cero intelecto, queriendo y no, o sea, tú ya estás agrediendo. Diciendo esas cosas. Ya le estás haciendo bullying al bullying. Ya estás haciendo bullying. Sí. O sea, le estás diciendo, es con cero intelecto, o sea, eso es clásico, mención de, el tonto, de cero intelecto. Sí, ya le estás, este, atacando al... Ya estás usando lo mismo que él. Él no está haciendo realmente bullying, él le está haciendo violento. El bullying lo está haciendo tú, porque la burla. El otro realmente te lo están manejando, un maleante, y ella está contestando, pues, como si fuera otra persona haciendo... Como otro, como otro maleante, ¿no? Ahora, te manejan una idea de entre rap y todos moviéndose como, pues, digo, como rapeando y hasta donde se pudo. El rap siempre lo manejaron, que era de los maleantes. O sea, siempre te lo han manejado así. Entonces, trae un choque de ideas muy fuerte este anuncio. O sea, quiero hacer esto, pero lo voy a hacer respondiendo de la misma manera. Estoy en contra de esto, pero voy a agredir. Este, estoy en contra de la violencia, pero te uso cosas que hasta cierto punto hacen recordatorio a la violencia. Ok, entonces, este, es manejar a las supuestas víctimas, ¿verdad? Como un bullying más. Ajá. Un bullying más, un abusador más. Entonces, bueno, pues, este anuncio, según me explicas, pues, al contrario, nos lleva a generar más violencia. Sí. Nos lleva a generar más violencia. O sea, a desquitarte. A desquitarnos. Hay que tener un poco de cuidado a la hora que vemos los anuncios y a la hora de que tenemos los mensajes. Porque a lo mejor podemos captar precisamente lo negativo. En efecto, yo no me había fijado en esa parte de la canción que tú comentas de con cero intelecto. Sí, le estás diciendo a la persona que es un tonto. Cuando realmente las personas que saben o estudian de bullying saben que los abusadores, los acosadores, son personas que sufren porque han sido víctimas de violencia. Y puede ser de violencia física, verbal, psicológica, de abuso sexual o incluso de que han sido limitados en sus cuidados, de omisión de cuidados. Son personas en general a veces muy abandonadas. Ese también es un tipo de violencia. Y a lo mejor lo que debiésemos de hacer es buscar, entenderlo y ayudarlo para que deje de hacer ese bullying. Exactamente. Realmente lo estás cambiando. Nomás cambiaste el papel. Ahora. Te volviste tú el... El agresor, el abusor. Y lo dejaste él en el plan de víctima. Ahora, ¿podrá... hay violencia... la violencia física? Pues cala. Pero el otro es... o sea, es 100% daño psicológico. Y ahora, si le dices a alguien que es un abusón, que tiene cero intelecto, ¿cuántas veces no lo habrá oído? E incluso tal vez de sus padres. Sí, sí, este, lo estamos violentando nuevamente y lo estamos volviendo a colocar en esa posición donde él se siente vulnerable y por lo cual reacciona y daña a los demás. ¿Por qué? Porque él es vulnerable. Entonces tengo que mostrar esta cara, tengo que agredir para desquitarme y para sentirme menos impotente. Sí, sí, no lo había visto de esa manera. Gracias, la verdad. Vemos el siguiente comercial de responsabilidad social. Híjole, le falta el sello de liberación y es bien complicado. Ahora que si quieres te puedo ayudar. No, vamos a hacer las cosas como se ve. Ah, perfecto. Entonces tienes que pasar a la ventanilla 14, te van a dar tu número de folio para que lo puedas bajar de internet. Después tienen que ponerte el sello nominal y la firma gestorial. Después me tienes que traer tus papeles con tres copias, una de ellas tiene que venir certificada por oficialidad de partes, ahí con tu informe. Después pasas conmigo y ya te pongo el sello definitivo. No, hay que hacerlo como se debe. Perfecto. Pasa la ventanilla 14. ¿Es todo? ¿Ese es todo? Sí, es todo. ¿El que sigue? ¿El que sigue? Se forma y la apaga. En cuanto traiga su casco, la regresa a su máquina. Pero es que no voy a llegar. ¿Por qué se las entrega? Me quedan dos minutos, me las van a cobrar y encima me van a correr. Uy, jure. A ver, espérame. Hasta acá vuelen. Se van a enfriar. Órale, manito, órale, apúrate. Ese, mi sargento, repartidor, nos quedamos bien antojados. Nuestro deber es hacer cumplir la ley. No dejar a la gente sin trabajo. ¿O no? Si ustedes quieren pizzas, yo prefiero las cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué no te fijas? Se me sube el coche Pero ya Honestidad en corto Qué interesante está Esta publicidad De responsabilidad social Se me hizo A mí en lo personal muy buena No sé qué opinión tengas tú Acerca de eso Realmente a mí me fascinó El poco tiempo que duró Ya que fue censurada ¿Por qué fue censurada? Porque digamos que la empresa Que lo sacó al aire No le convenía el mensaje total Que estaba dando Realmente es una Si te pones a fijar Es un mensaje muy directo Sí, sí es muy directo El primero está Está genial A mí me encantó Esa parte donde él estuvo a punto De dar la mordida Y dijo no Lo voy a hacer bien Nosotros nos quejamos De que nuestras autoridades Son completamente corruptas Pero mientras nosotros Sigamos pasando el billete Por debajo de la mesa Pues van a seguir siendo corruptas El día que nosotros decidamos Que se acaba la corrupción Y dejamos de dar mordidas Se va a acabar No, y por ejemplo Muchas veces pasa Y me ha pasado a mí Que a veces te detienen La regaste Y pues sí, ya Ya te pasaste ¿No? Este Y te dicen Este Perdón Perdón Te dicen Oiga, pues que se pasó esto No, pues póngame la infracción Y tú te quedas ahí Porque ¿Qué es lo de la ley? La regaste Te tienen que poner la infracción Sí, sí Y a mí me ha pasado De que Pues póngame la infracción No, pues No, como quiera Perdón Ahí disculpen Sí Este Como quiera Nos podemos arreglar No, pues digo Yo ando en ceros Si quiere póngame la infracción Y al último Me dejaron ir Ahora La corrupción No está solamente Dentro De las dependencias Nosotros somos parte De esa corrupción Al permitir eso Y a dar una escapada fácil Al rápido De que Ay, Simón No, van a hacer 500 bolos Simón, ahí va Sí, sí Por eso digo El día que nosotros dejemos de pasar Por debajo de la mesa La mordida Va a ser el momento En que la corrupción Se vaya acabando El segundo anuncio A mí me encantó Y me fascinó Cómo El tránsito Tuvo esa empatía Con el individuo Y Pudo ayudarlo Porque empatizó Eso fue lo que hizo Empatizó Y no dejó cumplir con su deber O sea, él le infraccionó al chavalo Por no traer su casco Y No le devolvió la moto No le devolvió la moto Lo ayudó Lo ayudó Y como él dice No se O sea, en resumen No se trata No se trata de fregar al otro Ni dejarlo sin trabajo Entonces Te echo la mano No te voy a quitar la La multa No te voy a volver la moto O sea La regaste Pero pues nada me cuesta Echarte la mano Eso sí es echar la mano Sí, definitivamente No de que Ahí como quiera Nos arreglamos Le echo la manita No, no, no Pues sí Le echo la manita A la cartera Pues sí Sin esperar algo a cambio Y el tercero ¿Qué nos puedes decir? El tercero El tercero realmente nos habla De la irresponsabilidad Que hay hoy en día De que como andamos en friega Contestamos el teléfono Ni nos ponemos el cinturón de seguridad Y luego nos quejamos Porque nos detienen O sea Si no se pone el cinturón Y te detienen Y te toca el El tránsito que te quiere multar Y no te agarra la mordida Eh, vato payaso Que no sé qué tanto Y todo el mundo se queja Se quejas de la mordida Te quejas de que no le agarran la mordida Y te quejas después de la corrupción Y te quejas de la corrupción Entonces ¿En qué cabeza cabe? Estamos hablando que Si la juventud no tiene identidad ¿Pero cuál es tu identidad? Cuando ni siquiera O sea Estás enojado Porque hacen lo correcto Y estás enojado Porque no hacen lo correcto Entonces Acabamos aquí Ahora Te enojas Por ejemplo El señor que se le arrancó al niño Te enojas con el niño Y Se le haces de tos Salió la demás gente Que realmente Tuvo El valor y la decencia Decirle ¿Sabes qué? Tú estás mal Tú eres quien la está regando No el niño No porque tú andes bien vestido Porque traiga así Y traigas prisa Tú eres el que está en lo correcto Bueno Pues eso Eso es muy interesante Y pues Qué bueno que nos quedamos Con estos últimos Anuncios Al final ¿Por qué? Pues porque nos podemos ir Con una sonrisa en la boca De que Hay una publicidad Que no busca vender Más que Buenos valores Buenas actitudes Y esa responsabilidad social Pues muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Muchas gracias a ti por invitarme Y nos veremos próximamente Para continuar Este Debatiendo un poco acerca de la publicidad Con mucho gusto Muchas gracias Nos vemos la próxima semana En el martes de psicología Esto fue Desde la sociedad Un espacio Donde convergen sociedad y gobierno Con las noticias al día De Héctor Bernal La opinión editorial De Marco Antonio Guevara Y la conducción De Víctor Medina Calderón Desde la sociedad Donde la sociedad Es la que manda De Víctor Medina Calderón 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 De Víctor Medina Calderón